¡Vamos! ¿Cómo sabéis que esa palpita acabó? Mirad que la palpita sonasta así Ya te los molinos, Marí Diego López De punta y blanco pa' tu fiesta Dice De punta y blanco pa' tu fiesta Yo he pasado el día con la misma ropa vuestra Loco por mí, lloré en la puesta Y no te piensas que la ropa cuesta Porque yo pienso en ti Son ilusiones Porque yo pienso en ti Son ilusiones Yo pienso en ti Son ilusiones Tú me dejas que me queres Por lo más que le he estado Con tu amor te sentía Tú te dices la verdad Mira, mira Tú me dejaste de querer Cuando menos lo esperabas Cuando más te quería Te quiero un verdad Vaya por Dios, mira Vaya por Dios Pa' que te invitas y sabes como me confoco Pa' que te vites y sabes como te confoco Yo te estoy borracho miife Yo te mando fotos y 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